Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, este lunes 16 de abril del presente año, el sindicato de trabajadores y empleados de la Universidad de Sonora, Esteus, estalló la huelga debido a incumplimientos en su contrato colectivo de trabajo, lo que dejó a más de 32.000 estudiantes sin poder ingresar a las instalaciones del alma mater. La paralización de clases en todos los campos universitarios ha afectado a alumnos de más de 40 licenciaturas, 21 maestrías, 12 doctorados y 2 especialidades. Expreso 24 séptimo realizó un sondeo con estudiantes para conocer qué actividades además de sus clases tuvieron que detener. EXPR y EVABR 2018 Calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Mis resultados de la encuesta.